Hoy vamos a ver los filtros de densidad neutra que nos propone Freewell para nuestro Mavic 2 Pro. Han tardado, pero por fin tenemos aquí los filtros de densidad neutra para el Mavic 2 Pro. Ya sabéis que los filtros son mi accesorio favorito para el dron, un accesorio para mí imprescindible si queremos sacarle todo el partido a la cámara de nuestro dron. Así que en el vídeo de hoy vamos a hablar de filtros y vamos a probar este pack All Day de 8 filtros de Freewell. Un pack muy muy completo que nos va a servir para cualquier escenario al que nos enfrentemos con nuestro dron. Os preguntaréis, bueno, si el Mavic 2 Pro lleva apertura variable, podemos controlar la apertura. ¿Para qué queremos filtros de densidad neutra? Bueno, los filtros de densidad neutra son realmente como unas gafas de sol para nuestro dron. Lo que van a hacer es limitar la cantidad de luz que entra hasta el sensor de la cámara para de esta manera poder ajustar la configuración de la cámara de una manera más óptima para conseguir mejores resultados en nuestras imágenes. Aunque el Mavic 2 Pro lleva apertura variable, aún así, bueno, no es suficiente, sobre todo en días luminosos o muy luminosos como el día de hoy para conseguir ajustar la velocidad de obturación al valor adecuado para conseguir el desenfoque de movimiento agradable a la vista que buscamos. Ese desenfoque de movimiento cinematográfico. Podemos ir por ahí siempre volando con F11, con la apertura al mínimo, lo más cerrada posible, pero no es recomendable y aún así, aunque lo hagamos en muchos días demasiado luminosos, no va a ser suficiente para conseguir esa velocidad de obturación adecuada para cumplir la regla de los 180 grados. Con los filtros de densidad neutra vamos a poder limitar esa cantidad de luz y poder configurar la velocidad de obturación al doble o muy cerca del doble de los fotogramas por segundo a los que estemos grabando y de esta manera conseguir en nuestra imagen el desenfoque de movimiento adecuado, ese desenfoque de movimiento agradable a la vista y de estilo cinematográfico que queremos para nuestras imágenes. Dentro de la caja de este pack de filtros All Day 8 Pack, que trae 8 filtros, bueno, vienen otras dos cajas con 4 filtros cada una. Estas dos cajas también se venden de manera independiente por si no necesitáis toda esta cantidad de filtros. En una de ellas tendremos 4 filtros, uno ND4, uno ND8, uno ND16 y uno polarizado. Este es el pack estándar. Y en la otra, el que se llama Bright Day Pack o para día muy luminoso, tendremos filtros polarizados ND8, ND16, ND32 y ND34. También, como no, viene incluido el pañito para limpiar los filtros. La caja en la que vienen los filtros es robusta, vienen muy bien protegidos, aunque la manera de guardarlos en su interior es lo que menos me ha gustado de estos filtros de Firiwell. Como veis, abrimos la caja y tenemos el pack de filtros en su interior. Los filtros sin polarizar son muy parecidos en forma y tamaño, vamos por no decir idénticos, al que viene de serie en la cámara, que por supuesto hay que quitar para colocar el filtro adecuado. Y los polarizados vienen con un aro redondo encima que podemos girar para modificar el valor de polarización que queramos darle. Os decía que no me gusta cómo viene sujeto, porque como veis, vienen pinchados en la goma espuma, pinchados en los tetones que lleva para engancharse a la cámara, se pinchan ahí. Y bueno, creo que no es la manera más óptima de sujetar los filtros. Ya más de una vez se me han soltado, se quedan bailando en la caja, etc. Es la única pega que le pondría a estos filtros. Por lo demás, la calidad es excelente, como vais a ver ahora en las imágenes. Filtros construidos de aluminio aeronáutico que pesan muy poco y con cristales de alta calidad, de doble cara multicapa, preparados para 4K y que nos van a dar la mayor calidad de imagen posible. Cada filtro de densidad neutra lleva su numeración. A menor numeración, más cantidad de luz deja pasar a la cámara y a mayor numeración, menos cantidad de luz deja pasar a la cámara. Ponerlos y quitarlos en el dron es muy sencillo, aunque puede costar un poquito al principio, hasta que nos acostumbramos. Primero tenemos que quitar el que viene de serie con la cámara, el famoso filtro UV con la palabra Hasselblad descrita en el cristal. Para ello simplemente tenemos que sujetar firmemente el gimbal con una mano, por supuesto con el dron apagado, y con la otra girar hacia la izquierda en la dirección contraria a las agujas del reloj. Lo hacemos con mucho cuidado sujetando firmemente el gimbal para no forzarlo y en un momento dado veremos que se suelta y podemos retirar el filtro original. En su lugar pondremos el filtro de Freewell, haciendo lo mismo pero a la inversa. Colocamos el filtro en los agujeros y sujetando con una mano el gimbal firmemente, giramos hacia la derecha hasta encajar el filtro de densidad neutra. Una vez ponemos el filtro, como veis el gimbal del dron calibra sin ningún tipo de problema y ya os digo que tras mis pruebas opera de una manera totalmente normal y sin ninguna falla ni notar nada raro. Pues como digo los filtros están hechos de aluminio aeronáutico y como veis aquí pesan muy poquito más que el original, un peso adicional que realmente el gimbal puede soportar sin ningún tipo de problema. Con el filtro puesto también podremos utilizar la cúpula protectora del gimbal. Si estamos usando un filtro con efecto polarizador, los que llevan el anillo que podemos mover, una vez puesto y con el dron encendido, lo que haremos es mirar la pantalla de nuestro teléfono, mirar la imagen que nos da la cámara y a la vez sujetando con una mano el gimbal para no forzarlo, iremos girando el anillo hasta conseguir el efecto polarizador que deseemos. Como veis, al ir girándolo veis como el color del cielo, el color de la vegetación va variando, se va haciendo más o menos saturado y también esto nos va a servir para atenuar los reflejos causados por el sol sobre el agua o sobre superficies metálicas, etc. Aquí podemos ver muy claramente el efecto del filtro polarizador. Mientras giramos el anillo, fijaos en el cielo, en el verde de los árboles y también en el reflejo del sol en la chapa del coche. Junto a los filtros de densidad neutra, Freewell me ha enviado para probar un par de accesorios más. Uno de ellos es esta montura para nuestro teléfono. Ideal si lo que nos gusta es tener la pantalla en la parte de arriba del mando y no en la parte de abajo. También me han enviado esta plataforma plegable de despegue y aterrizaje. Una plataforma muy grande, es de 75 cm x 75 cm. Las tienen también más pequeñas y no había utilizado yo nunca una de estas. Como veis, se despliega en dos colores. Es enorme. La verdad es que ha pasado a ser mi plataforma de despegue y aterrizaje de cabecera en sustitución de la que tenía antes. Por una sencilla razón y es que esta no necesitamos anclarla al suelo. Es muy contundente, pesa bastante y solo tenemos que echarla en la zona en la que queramos aterrizar o despegar el dron y no tenemos que hacer nada más. Por supuesto, os dejo enlaces a ambos accesorios también abajo en la descripción del vídeo junto a los de los filtros. Basta de cháchara y vamos a probar esos filtros de Freewell en este entorno a ver qué resultados nos dan. Creo que para un día soleado como hoy nos hará falta por lo menos un ND16 y voy a usar el polarizado que lo que va a hacer es evitar brillos y reflejos o paliarlos y a la vez potenciar el contraste de ciertos colores como el color del cielo o el color verde de la vegetación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Precioso lugar. Espero que os hayan gustado este puñado de imágenes que tomé probando los filtros de densidad neutra de Freewell. A continuación os voy a enseñar dos imágenes, una junto a la otra, una sin filtro y otra con filtro de densidad neutra. Sobre todo quiero que os fijéis en las configuraciones de la cámara de ambas imágenes, os las pongo en pequeñito arriba las pantallas de los teléfonos y fijaos en que en la imagen de la izquierda que es sin filtro de densidad neutra, tenemos que cerrar la apertura de la cámara al máximo hasta f11 para tratar de exponer bien la imagen. Aún así se queda un punto sobre expuesta y tenemos que aumentar esa velocidad de obturación para conseguir exponer adecuadamente la imagen. A la derecha con el filtro de densidad neutra como veis tenemos la imagen perfectamente expuesta incluso con apertura 2.8 aprovechando toda la luminosidad del sensor. Ya veis que con filtros de densidad neutra vamos a tener mucho más margen de maniobra para aprovechar al máximo las capacidades de la cámara para poder jugar con esa apertura en nuestro beneficio, controlar la profundidad de campo, etc. Sin necesidad de tener que ir siempre con la apertura a f11 para tratar de exponer bien la imagen sin necesidad de disparar la velocidad de obturación hasta el infinito, lo cual nos daría un desenfoque de movimiento muy real, muy artificial. Además sin contar con otros beneficios de estos filtros, sobre todo si son polarizados como ese realce de la saturación del cielo, de la vegetación, esa reducción en los brillos del sol, etc. Filtros de densidad neutra, indispensables. Como siempre muchas muchas gracias por acompañarme desde allí, desde el otro lado. Me despido ya, nos vemos sin falta en el próximo vídeo. Os espero. Creo que me voy a dar un paseo por aquí. ¡Suscríbete al canal!